Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. El jurado electoral especial y el gerente de educación exigen a candidato Raúl Álvarez retire el panel ubicado en la azotea de Centro Educativo Privado. En los próximos días, Mesa de Trabajo decidirá si proyecto de concesión de hospital regional será debatido en Consejo Regional. Gerente de Salud niega que iniciativa busque privatizar nosocomio. Regidores de la Municipalidad del Centro Poblado El Milagro denunciarían al alcalde Saúl Pérez por no convocar a sesiones ordinarias. Concejales pedirán su suspensión por 60 días. Delincuentes disparan contra conocido bar en urbanización El Recreo y dejan herido a vigilante. Propietario denuncia que fascinerosos le exigen 5.000 soles mensuales. El codirector del proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales, pide a partidos políticos respetar espacios arqueológicos evitando colocar su publicidad electoral. Anciana muere aplastada por un vehículo de carga frente al hospital Víctor Lazarte. La longeva mujer habría cruzado la pista sin percatarse del cambio de luz del semáforo. Esto fue tan solo un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en la edición central de UCB Noticias. ¡Gracias!